No le vamos a dar el micrófono porque tienen que usar las manos, ok, rezo. No le vamos a dar el micrófono porque tienen que usar las manos. No le vamos a dar el micrófono porque tienen que usar las manos. No le vamos a dar el micrófono porque tienen que usar las manos. No le vamos a dar el micrófono porque tienen que usar las manos. No le vamos a dar el micrófono porque tienen que usar las manos. No le vamos a dar el micrófono porque tienen que usar las manos. No le vamos a dar el micrófono porque tienen que usar las manos. No le vamos a dar el micrófono porque tienen que usar las manos. No le vamos a dar el micrófono porque tienen que usar las manos. No le vamos a dar el micrófono porque tienen que usar las manos. No le vamos a dar el micrófono porque tienen que usar las manos. No le vamos a dar el micrófono porque tienen que usar las manos. No le vamos a dar el micrófono porque tienen que usar las manos. No le vamos a dar el micrófono porque tienen que usar las manos. No le vamos a dar el micrófono porque tienen que usar las manos. No le vamos a dar el micrófono porque tienen que usar las manos. No le vamos a dar el micrófono porque tienen que usar las manos. No le vamos a dar el micrófono porque tienen que usar las manos. ¡Gracias! ¡Gracias!